Guachoforro Hola amigo, mi nombre es Luis, bailo en los guachoforro y tambien soy la sirena amigo Hola, yo soy Screply me dicen racista y soy el inventor del peinero guachoforro Hola, mi nombre es Deito aparte de hablar para la mierda ayudo a mi papá en el negocio Vamos Deito, hay que ayudarme en el negocio me pinto bien la cara y me pongo un mognete unos zapatos grandes y ya soy pirulete si tiene el cuello largo y ojete celete y se le prende el dedo, es un extraterretre junté un par de mango, me fui a ver a racete porque cuando era pobre la escuchaba el casete Hola, mi nombre es Iago vedo cosméticos para Bericay y tambien soy el cantante de los guachoforro ahhh bueno, no fue para tanto era solo una pesadilla hola y ya y y y y y y y y